El abogado de presos políticos, Maynor Curtis, mencionó que en los juicios de los reos se están desarrollando diferentes anomalías y violaciones a derechos humanos. Bueno, en general lo que está pasando es que están siendo sustraídos ellos de su juez competente. Por ejemplo, los muchachos de Masaya fueron trasladados a los juzgados de Managua después de haberse iniciado algunas audiencias en Masaya. También en Carazo se han trasladado para Managua y eso es una violación a los derechos constitucionales porque están siendo sustraídos de su juez competente o su juez natural. Que en este caso debía ser el juez donde se cometieron los delitos, donde supuestamente se cometieron los delitos que se les imputan a los muchachos. Y eso ha sido. También ha habido otras violaciones en cuanto a la suspensión de los procesos. Se han estado reprogramando y se ha interrumpido el cómputo máximo de elaboración del proceso. En este caso los judiciales invocan la fuerza mayor. Sin embargo, la fuerza mayor es una de las causas por la cual se puede suspender. Pero hay que fundamentarla. ¿Qué causó la fuerza mayor? La fuerza mayor es causada por la mano del hombre y el caso fortuito es por la naturaleza. Pero en ambos casos la Corte ha dicho que tienen que ser predecibles o impredecibles, pero inevitables. Y en este caso simplemente que el sistema penitenciario, por ejemplo, no trajo a los regos, no es algo de fuerza mayor. Simplemente es falta de eficiencia de parte del sistema para poder cumplir su obligación que transportará a los presos a su debido momento y a estar frente a la autoridad judicial. El abogado describió anomalías en el caso de Samuel Enrique González y Ezequiel González Alvarado, originario de Masaya, acusado por posesión de explosivos. En el caso de Masaya se le imputan a dos personas. Uno se llama Ezequiel González y su tío Samuel González. Ellos fueron imputados de posesión de bombas de contacto, unas bombas que hacen en los vasos Herber, que le llaman. Y se hicieron las dos primeras audiencias en Masaya. Posteriormente, cuando vamos a juicio, la jueza de juicio de Masaya se separa alegando de que esos casos se subsumen dentro de lo que habla el artículo 22, en el numeral 7, que le agregó la ley 952. Y fueron trasladados a Managua. Cuando los casos fueron radicados en Managua, pues el día del juicio se suspendió, se reprogramó la audiencia, porque supuestamente el sistema penitenciario no los había trasladado a ellos. Y esa es una de las cuestiones que se están dando. En algunos casos de los presos políticos se están reprogramando y en otros casos de los presos políticos se están continuando los casos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.